hola mis amigos de boom viral 23 cómo está la delincuencia en este país mis amigos varios hombres encapuchados y armados secuestraron la noche de este domingo al artista urbano braulio fogón a quienes golpearon además de despojarlo de su todas sus pertenencias es un hecho ocurrido en el ensanche españa del distrito nacional mis amigos en este país nadie está a salvo porque miren según el vídeo que circula en las redes sociales los delincuentes que vestían uniforme de agentes de la dirección nacional de control de drogas de ncd obligaron a braulio fogón a salirse de su vehículo y se lo llevaron en otro con rumbo desconocido mis amigos al montarlo en el vehículo que ellos se transportaban cuya característica refleja que se trata de una jipeta color blanco esto procedieron a tapar en la cara así como propinar les golpes que le causaron heridas en su cuerpo tras quitarle toda su pertenencia al artista los desconocidos lo dejaron abandonado en una zona solitaria del sector arroyo hondo de la capital amigos esto se está poniendo cada vez peor no sólo porque le pasa a braulio fogón sino que en este país no hay nadie a salvo esto se está poniendo jodón como decimos miren miren lo que hicieron braulio se aquerelló la policía ojalá que quien pueda recuperar lo que él perdió pero lo más importante mis amigos es que lo dejaron con vida que la noticia no fue lado no fue otra porque eso es material da pique que te despojen de lo tuyo de lo que tanto te ha costado pero lo importante es que le dejaron la vida que no abusaron de él sabe arrebatándole la vida increíble mis amigos como está la delincuencia en este país mis amigos si a usted le ha gustado este vídeo yo lo invito a que se suscriba a mi canal y le y y y y y y